Hola a todos, bienvenidos a nuestro canal, somos los especialistas de Simen EP, el día de hoy quiero mostrarles nuestra función marcha lenta de nuestros arrancadores suave 3RW55, esta función nos permite hacer que nuestro motor gire a la izquierda o hacia la derecha de una manera controlada, notese que en esta función el contactor interno del equipo jamás pega, por ende el motor no alcanzaría su velocidad nominal, sin embargo esta función es muy usada cuando queremos posicionar nuestro motor o por algún tema de trabamiento, veamos como se hace, para hacer uso de la función marcha lenta, la cual es completamente separada de la función principal por la que configuraste tu equipo, puedes tener configurado tu equipo para una bomba, una banda o lo que tu lo hayas configurado, los parámetros de función velocidad lenta no tienen nada que ver con tu función principal, sin embargo tienes que configurarla dentro de los mismos juegos de parámetros que usas, entonces lo primero que tenemos que hacer es configurar en el equipo marcha lenta, entonces ingresamos, damos ok y nos movemos hasta donde dice parámetros del arrancador suave, elegimos como les dije el juego de parámetros sobre el cual tenemos configurada nuestra función principal y ingresamos y bajamos en juegos de parámetros 1 en este caso hasta donde dice marcha lenta, ok, aquí tenemos este valor que nos indica que tan rápido se va a mover la bomba en este caso hacia la derecha, está configurado en 4, este valor puede variar, puede ser 2, 3, 4, 5, 6, dependiendo de que tan rápido quieran que se mueva hacia la derecha y yo lo he puesto en 4 para que se pueda apreciar el movimiento del eje del motor veamos, acá tenemos el par de marcha, el torque, en este caso lo estoy poniendo que sea un 50%, notese que aquí solo están trabajando los tristores y no van a tener un gran torque lo mismo podemos hacer hacia la izquierda, a qué velocidad la vamos a mover, ya se me dice 5, si ustedes ponen 7, 8 o 9, estamos hablando que se va a mover mucho más rápido hacia ese lado yo estoy poniendo que hacia la izquierda se mueva en un factor de 5 y el torque así mismo en un 50% dependiendo de la aplicación listo, ya tenemos configurada marcha lenta pero ahora necesitamos indicarle al equipo tres entradas una entrada con la cual tenemos que indicarle que tienes que moverte a la derecha, otra entrada que va a indicar que tienes que moverte a la izquierda y otra entrada que va a indicar que estás en modo marcha lenta, entonces necesitamos tres entradas entonces salimos del juego de parámetros 1 y estamos en esta pantalla, bajamos hasta donde dice entradas D2, cuando entre una señal a la D2 se va a mover hacia la derecha y cuando entre una entrada a la D1 se va a mover hacia la izquierda y la D3 que la estoy usando para marcha lenta, para indicarle al equipo listo tú estás en marcha lenta y para lo cual voy a usar un selector y para moverlo hacia la izquierda y derecha botoneras porque como les digo esto es básicamente para ver un tema de posicionamiento entonces ya está configurado ahora necesitamos cablearlo tal cual lo hemos definido aquí ahora les voy a mostrar el cableado que he hecho, como ven yo tengo aquí el selector que es para la entrada de 3 y tengo la botonera que es para la entrada que va hacia la derecha y esta botonera que es para la entrada que va a la izquierda ¿como lo tengo cableado? observemos que tenemos L+, del arrancador suave, es mi común y así mismo estoy enviando cada señal a su respectiva entrada D1, D2 y D3 el selector que es D3 está acá arriba y las otras dos son botoneras para enviarles la señal perfecto una vez esto podemos probar lo que hemos configurado entonces lo primero que tenemos que hacer es decirle al equipo activate marcha lenta y eso lo hacemos indicándole con el selector a la entrada D3 en ese momento se activó marcha lenta entonces si yo aplasto hacia la derecha el motor se va a mover de manera controlada hacia la derecha haciendo uso de los tristores o semiconductores si ven es para posicionar solo están trabajando los tristores nunca vas a alcanzar la velocidad nominal del motor ahora vamos hacia la izquierda esta velocidad va a variar dependiendo del factor que vimos yo lo tengo en 4 y en 5 ustedes pueden ponerlo en 6, 7, 8, 9 o menos incluso para que sea mucho más lento yo le he puesto esa velocidad 4 en el 1 y 5 en el otro para que sea manejable y poder posicionar se mueve a la izquierda y se mueve hacia la derecha porque está señalado marcha lenta ¿qué pasa si sacamos marcha lenta? ya no está en marcha lenta ya no tengo señal en la entrada D3 entonces en este momento se va a comportar como un soft starter normal ¿qué quiere decir? va a trabajar en base a los parámetros que tenías cargado de tu función principal arranca con los tristores y después pega el contactor interno por ningún motivo te vas a girar hacia el sentido contrario eso no tiene ningún sentido porque internamente tenemos un contactor y físicamente el contactor no puede cambiar una línea por otra entonces probémoslo miren, yo le voy a dar hacia la izquierda y no lo hace, no tiene sentido pero si le doy hacia la derecha va a arrancar como un soft starter normal con los tristores y luego el contactor veamos como ven, ahí ya arrancó si alcanza la nominal del motor la velocidad que es y ahí empieza a detenerse está cargado con los parámetros de la aplicación principal nuevamente ahora trabajémoslo en modo velocidad lenta enviamos una señal a la entrada D3 y ahí sí podemos girar hacia la izquierda para posicionar o hacia la derecha pero ahí solo están trabajando los tristores los semiconductores gracias por ver este video espero te haya gustado si deseas que tratemos algún tema en particular escríbelo aquí abajo en los comentarios no olvides suscribirte y dar click en la campanita para estar informado de nuevos videos ¡Suscríbete!